Y che, mira, Cristian, del componente B, en algún momento te van a emitir algo, o sea, está emitiendo algo, quieren mandarte información. Entonces yo digo, ah, perfecto. Pero ¿cómo hago ahora para saber que me están mandando información? Ustedes sí, si quieren que de este componente, en este caso el componente B, salga la información hacia el componente padre. O sea, sabemos que el componente hijo está emitiendo información hacia afuera, entonces ¿cómo hago para capturar esa información? Bueno, aquí van a poner paréntesis, paréntesis, y adentro la variable, bueno acá ya me aparece curso emit, es la variable que estaba adentro, ¿se acuerdan? Miren, esta, la variable emisora, ¿sí? Que contenía este valor cuando daba clic. Bien, aquí ustedes pueden ver que aquí yo pongo la variable emisora, ¿sí? Dentro de ese componente que yo estoy seguro que me va a mandar información, que es el componente hijo. Curso emit, y aquí ustedes lo que van a hacer para capturar la información, le van a asignar. Van a poner comillas, comillas, y van a poner, crear un método, vamos a decir, get, yo lo voy a llamar get, get curso, conseguirme el curso, ¿sí? Entre paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, como este componente hijo está a través de ese emisor curso emit, está emitiendo información. Esa información, yo la voy a capturar para todo el componente padre, el componente padre vamos a hacer de cuenta que es todo esto, todo esto es el componente padre. Yo estoy dentro del componente padre, entonces, ¿cómo hago para capturar esa información que sale? Bueno, lo vamos a capturar a través de este método. Aquí, dentro de los paréntesis, ustedes van a poner, si quieren capturar ese valor que decía desarrollo web en Angular, van a poner el signo pesos y van a poner events, ¿sí? Events, ¿sí? Porque a través de event, ustedes van a capturar ese valor, ¿sí? Y esto, como es un método, perfecto, lo pueden crear, ¿no? En el componente padre. Vale, lo vamos a crear, getCurso y que reciba un event, o sea, un valor, event, no tenga miedo, es como decir, che, esto está emitiendo un evento, bueno, ese evento lo estoy capturando, event se va a llamar para mí, ¿sí? En este caso, vamos a copiar, vamos a crear el método, getCurso, y aquí ya le sacan el signo peso, porque no, es una variable, un parámetro, hagan de cuenta. Yo lo puedo llamar aquí, c, por ejemplo, c, o event, también lo podemos llamar event, ningún problema. Void, y voy a crear un método, ¿no? Void, ahí está, getCurso. Y aquí yo digo que ese valor de event, ese valor que me mandaron, ese valor, yo lo quiero pintar en esta variable, cursoElegido, que ya no tenga ninguno, sino que tenga el valor que me han mandado. Entonces yo digo, che, agarro mi variable, digo, cursoElegido, le voy a asignar qué cosa, bueno, event, ¿sí? Que yo lo definí event, después lo vamos a cambiar, para que se den cuenta. Aquí va event, y aquí el parámetro lo pueden llamar como ustedes quieran, lo pueden poner c, y lo mismo va a funcionar, ¿sí? No hay ningún problema, yo le voy a poner event. Ahora está perfecto, ¿sí? ¿Vieron? Este es diferente, esto está emitiendo, desde el componente B se está emitiendo algo. Entonces va la variable que emite, y ustedes tienen que crear un método que reciba ese evento. Por eso aquí están pasando como parámetro entre signo peso, event, el evento que me están mandando desde el componente H. Vamos a actualizar, bueno, ya se actualizó, ver, fíjense bien, yo les marco aquí, ninguno aparece, pero cuando yo dé a elegir, desde el componente Hijo, ¿qué hacía aquí? Había un emit, no sé si se acuerdan, había un emit que emitía un string, ¿sí? Un string, no sé, desarrollo web en Angular, ¿sí? Bueno, esa variable se va a emitir, y obvio que eso lo voy a capturar en esta variable que estaba aquí. Y aquí ustedes pueden ver que aparece curso de desarrollo web con Angular, ¿vieron? Entonces como que desde los hijos estamos mandando información hacia el componente padre, sin ningún problema, ¿sí? Se está mandando la información. Bien, en este caso, bueno, está con botones, ¿no? Que al presionar, recién haga eso. Pero también ustedes los podrían configurar que al principio ya emita la lista o algo. Bueno, por eso lo vamos a ver en la otra parte de objeto, ¿sí? Pero se dan cuenta, estamos emitiendo, y esta es la forma de emitir. Primero, si repito de vuelta, tenemos el componente Hijo, como también podría ser este, ¿no? Pero tendrían que hacer lo mismo. Pueden emitir lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí fíjense que va entre paréntesis, va la variable que emite, que es curso emit, y aquí un método que ustedes van a crear. Y le van a pasar porcentaje event. Y eso ustedes después se crean un método, y ahí reciben el valor y listo, ya lo tienen. ¿Sí? Bueno, en mi caso yo estoy guardando en una variable, por eso ustedes lo pueden ver en pantalla. O pueden hacer un console, ¿no? Y esta variable no siempre se llama event, lo pueden poner C o curso. Lo mismo tendría que dar. Vieron que la variable para que ustedes vean. O también puede hacer un CLG para que ustedes vean que lo que está llegando es lo que yo he elegido. Desde el componente Hijo. Vamos a hacer Inspeccionar. La consola. Y aquí vamos a ver. Presiono, y al presionar aquí Elegir, la información se transmite aquí. Y aquí ustedes lo pueden también ver. ¿Vieron? Me está llegando la información del componente Hijo. ¿Vieron? Desde el padre. Sí está en el padre, ahora les estoy mostrando la información, está en el padre. ¿Sí? Bien. Pero no siempre es que... Con esto ya terminamos. No siempre va aquí una string, ¿no? Esto va string podría estar en una variable, no sé. Capaz que una variable que vos te cree título. Título curso, no sé. Por ejemplo, no estoy creando cualquier variable. Título curso y ahí puede estar ese valor. Y aquí en vez de emitir eso, vas a mandar título curso. ¿Sí? Una variable que sería mejor. Que mandar un valor así seco nada más. ¿Se pueden crear más emisores? Sí. Pueden crear los emisores que ustedes deseen. Pueden crear otro emisor, no sé, para emitir capaz otra cosa. Output y a este le ponen, no sé, emitir categoría. No sé, categoría, hagan de cuenta. Categoría emitir yo le pongo para que... Para darme cuenta que esto no es una variable, sino que es una variable emisora. Ustedes le pueden poner A, B, como quieran, ¿no? Pero yo le pongo emitir para darme cuenta que es una variable que está emitiendo algo. Y para emitir, para que emita esa variable, ya sea esta o esta, tienen que poner el punto emit, que es un método que recibe un valor cualquiera. Pueden mandar un boolean, pueden mandar un number, un objeto, pueden mandar una lista, pueden mandar lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sí tienen que tener en cuenta cuando capturen, es que luego, bueno, lo guarden en una variable que si mandan un objeto, va a guardar un objeto. Si guardan una lista, va... Tienen que recibirlo en una lista aquí, ¿no? Estaría bueno, digamos. ¿Sí? Pero a través de un método que ustedes van a crear, nada más, ya pueden capturar esos valores que emiten los hijos, ¿sí? Ese es el input y el output. Bien, de esa forma pueden emitir lo que ustedes quieran. Y también, no es que solamente va uno de estos, puedes crear otro con otro método diferente. O el... Sí, otro método diferente sería. Y recibir otra información. Lo mismo con el componente A. Por ejemplo, se intenta, no sé. A ver... El título... A ver, no se puede emitir. Bueno, acá tendríamos que crear un botón, ¿no? Miren, ¿qué tal si creamos un botón en el componente hijo A? Aquí yo me voy a crear un botón que diga enviar. Enviar. Y aquí, este lo vamos a poner, que se llama el método, se va a llamar enviar. ¿Sí? Aquí, enviar. Yo de acá le voy a mandar, no sé, algo, un título cualquiera. También lo pueden hacer. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, para eso yo siempre agarro y digo, bueno, como este ya lo tengo hecho, para mí me ahorro, copio. Le voy a pegar aquí. En el componente A, digo, bueno, el output te falta. Obvio, vas a tener que agregar el output. Aquí el import. ¿Sí? Environment, event, emitter, también. Ahí está. Y aquí vamos a mandar algo, no sé. Autor. O, bueno, profesor, por ejemplo. Profesor emite. Sí. 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 Yo aquí, a través de este método enviar, cuando yo dé clic en enviar, yo quiero que se envíe la información. Entonces, aquí voy a crear enviar. Voy a decir que, por eso es importante la parte de métodos. ¿Sí? Voy y voy a mandar, por ejemplo, mi nombre. Voy a usar el emisor, que sería profesor emit. Emit, profesor emit, punto, el emit, y vamos a mandar el nombre. ¿Sí? Voy a poner el nombre del profesor. O profesor, por ejemplo. Con una variable. Gitian Balletero, por ejemplo. Ahí está. Y voy a emitir esa variable, por ejemplo, profesor. ¿Sí? Bueno, acá va con tis. Por eso me pide. Bien, estoy emitiendo del componente a, a través de este emisor, un valor. O, en este caso, mi nombre, nada más. Ahora, el componente padre, ¿cómo sabe que va a llegar información? Si ustedes lo ponen así nomás, no funciona, no pasa nada. Sí, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, como ahora el componente a. Como el componente a, es capaz ahora de emitir información con ese profesor emit. Entonces, seguro va a llegar información. Entonces, digo, bueno, capturo la información. Si no, ¿para qué me está mandando? Profesor emit, ahí me aparece, entre paréntesis va. Le asigno. Y aquí vamos a crear un método. Conseguir profe, por ejemplo. Get profe, o como quieran, ¿no? No es que siempre va a get. Get profe. Y aquí voy a poner un event. Event, ¿sí? Porcentaje event. Lo mismo que hacíamos aquí. Get profe, entonces me tengo que crear un método en el clase padre. Get profe. Y bueno, que reciba un profe, yo le voy a poner p, ¿sí? O nombre, recibo un nombre, así que le vamos a poner nombre. Sí, y aquí vamos a poner, o vamos a mostrarla por la pantalla, aquí. Sí, por lo tanto me dijimos que crear una variable, ¿sí? Vamos a crear una variable para el profesor, aquí. Nombre, profesor. Así que primero, obvio que no tenga nada. No tenga nada definido. Profesor de tipo string, nada más. No vamos a poner. Ahí está. Esta variable es profesor. Nombre profesor. Yo lo voy a mostrar en la parte padre, aquí. Curso seleccionado. Y aquí abajo vamos a poner un p. Y vamos a poner el nombre del profesor. O podemos hacer un h. H4, por ejemplo. Y aquí vamos a poner el nombre del profesor. Aquí, bindeo y nombre del profesor. Seguro usted de aquí, en esta parte, no vamos a ver nada, ¿sí? Aquí. Sí, cuando yo prescione enviar, no pasa nada. Y no me aparece aquí abajo, como yo puse, el nombre del profesor. ¿Por qué? Porque la variable no tiene nada. Entonces, ¿qué va a mostrar? No hay nada. No hay nada para mostrar. Bien, cuando yo presione enviar, tendría que enviarme a Cristian Ballestero y llegar aquí el nombre del profesor. Sí, componente padre. ¿Pero qué pasa? Pero yo lo puse así de bonito, me preguntan algunos. Yo lo puse bien, está bien. Está emitiendo y el valor se va a capturar a través del event y a través de este método. Y este método va a llegar y seguro está aquí en la clase padre. Lo mismo que era getCurso, que estaba en la clase padre. Bien, pero ¿qué pasó? A ver. Porque usted de acá está bien, recibe nombre, pero no hace nada. El método no está haciendo nada. Entonces, estaría bueno que yo diga, bueno, a esta variable nombre de profesor, que obvio que no veíamos nada, usemos esa variable o cualquier otra variable y le asigno ese nombre que está llegando. Ahora, vamos a ver la diferencia. Entonces, cuando yo presiono en enviar y aquí aparece el nombre del profesor, o sea, del componente hijo A, estamos mandando información hacia el componente padre. ¿Vieron? Y obvio tiene que haber algo para recepcionarlo, si no es como que son valores ahí, no más al aire. Lo mismo que aquí, presiono ver, el hijo, y manda información hacia el componente padre. Lo mismo ustedes pueden hacer para el hijo o para el padre. No hay ningún problema. ¿Vieron? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Que aprendan a recibir la información, créense el método y guarden en algún lado o prueben con la consola. Como he dicho, también pruebo en la consola primero. Primero pruebo en la consola y luego lo guardo en algún lugar, ¿sí? Si quieren. Pero no se olviden, esas son las formas. Esto me doy cuenta que es un output, esto es un input por los corchetes. Tengan bien en cuenta eso. Fíjense cómo está bien la forma. Bien, con eso terminamos esta parte de input, output en ángulo. Bien, luego vamos a ver con objetos que sería prácticamente la misma idea, así que, pero vamos a ver un poquito más rápido con objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!